¿Qué sueñas? Las noches que me hieren el alma Quiero escaparme y no encuentro la calma Para este corazón Despierto cada mañana y no recuerdo nada Solo la luz que entra por la ventana Queriendo despertar a este corazón Y grita por las noches pidiendo perdón Pagando los errores que cometió Pagando su calvario Hoy dice basta mi corazón Y grita por las noches pidiendo perdón Pagando los errores que cometió Pagando su calvario Hoy dice basta mi corazón Pagando los errores que cometió Pagando los errores que cometió Pagando los errores que cometió En el alma Quiero escaparme y no encuentro la calma Para este corazón Despierto cada mañana y no recuerdo nada Solo la luz que entra por la ventana Queriendo despertar Queriendo despertar a este corazón Y grita por las noches pidiendo perdón Pagando los errores que cometió Pagando los errores que cometió Pagando su calvario Hoy dice basta mi corazón Que grita por las noches Y grita por las noches pidiendo perdón Pagando los errores que cometió Pagando los errores que cometió No te creas lo que la gente te diga, amor, que nosotros no merecemos este amor. Que dicen que no somos de la misma sociedad, que yo soy un hombre rico y tú eres pobre nada más. Diles que nuestro amor es verdadero, que nada es un juego para nosotros dos. Diles que no importa lo que digan, que solo es nuestra vida y que nada nos importa ya. No, no te creas lo que la gente te diga, amor, que nosotros no merecemos este amor. Que dicen que no somos de la misma sociedad, que yo soy un hombre rico y tú eres pobre nada más. Diles que nuestro amor es verdadero, que nada es un juego para nosotros dos. Diles que no importa lo que digan, que solo es nuestra vida y que nada nos importa ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A dos motores muchachos! Diles que nuestro amor es verdadero, que nada es un juego para nosotros dos. Diles que no importa lo que digan, que solo es nuestra vida y que nada nos importa ya. ¡A dos motores muchachos! ¡A dos motores! ¡A dos motores! ¡A dos motores! ¡Diles!